Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar como dibujar un dragón de komodo Lo primero que vamos a trazar es un círculo, este va a ser la cabeza de nuestro dragón Después vamos a trazar junto a este círculo otro círculo más grande o casi como una forma elíptica Después de la parte de arriba de esta elipse vamos a trazar esta forma orgánica, es como si fuera una letra U de lado Debajo de esta letra U vamos a trazar esta pequeña forma, es como si fuera un cuadrado pero muy chueco Después dibujaremos un círculo, una línea y otro círculo para ir marcando en donde quedaría aproximadamente su pata En la parte de abajo de la línea que trazamos después del círculo dibujamos algo parecido a un triángulo con la esquina redondeada Y hacemos lo mismo con la lateral del lado derecho Una línea y una forma triangular con las esquinas redondeadas Después el primer círculo que trazamos lo vamos a dividir por la mitad con una línea semicurva Del centro lo que vamos a hacer es trazar una pequeña línea diagonal Después del límite de esta diagonal vamos a trazar esta curva que se una con el círculo del lado derecho Y otra pequeña línea y otra pequeña línea y una forma igual curva del lado izquierdo Después en la parte de abajo vamos a trazar esta pequeña forma Para el mentono, la boca, la mandíbula Vamos a trazar esta otra pequeña línea diagonal del lado izquierdo Remarcamos todas las formas que acabamos de dibujar Después trazaremos dos pequeños círculos Para trazar su nariz o sus fosas nasales Vamos a comenzar a darle volumen a su pata, a sus garras, a su brazo Entonces lo que hacemos es dibujar esta pequeña línea Para unir los dos círculos que trazamos Abajo y arriba Vamos a trazar esta pequeña curva Vamos a hacer esta otra pequeña esquina o curva Después una línea hacia abajo que se una con el triángulo Con las esquinas redondeadas Y haremos otra pequeña línea del lado derecho Hacemos esta otra pequeña línea debajo de la cabeza Y al lado izquierdo Después de aproximadamente la mitad Lo que vamos a hacer es trazar una pequeña línea curva En la parte de abajo, la mitad del pecho por así decirlo De nuestro dragón de komodo En la pierna trasera lo que vamos a hacer es dibujar esta pequeña línea Este pequeño triángulo Vamos a deformar un poco la pata trasera La pata de atrás Vamos a hacer un poquito más puntiaguda Esta pierna Remarcamos lo que sería su cabeza o su boca Remarcamos esta pequeña curva Del lado izquierdo Después agregamos estos chipotes en la parte de arriba Por así decirlo En su cabeza Remarcamos esta otra pequeña esquina o línea curva Que vaya hacia la nariz Trazamos esta pequeña forma angular Del lado derecho Después dibujaremos una pequeña línea Que nos va a ayudar a definir en dónde quedaría El ojo del lado izquierdo Trazamos esa pequeña curva Después una elipse Un círculo Para marcar el ojo Trazamos estas pequeñas líneas En la parte de abajo de su nariz Al centro de la cabeza también La fosa nasal del lado izquierdo Continuamos remarcando esta pequeña línea Para ir definiendo los rasgos de su cabeza En el caso de su ojo Lo voy a corregir Voy a hacer un poquito más abajo Igual trazamos el pequeño círculo O elipse Trazo estas pequeñas líneas Del lado izquierdo Para ir marcando El contorno Donde comenzaría su cuerpo Remarco un poco el ojo Agrego estas pequeñas formas triangulares En el extremo izquierdo y derecho De este ojo Esas pequeñas esquinas O manchitas negras Trazo esta pequeña esquina En la parte de arriba de la cabeza Después marco esta otra línea Si tuviera un collar Trazo otra pequeña línea Y posteriormente vamos a hacer Estos pequeños trazos En su pata Del lado izquierdo Serían los pliegues que se forman Al flexionar Su extremidad Para dibujar sus garras Lo que voy a hacer Es trazar primero círculos En este caso son cuatro círculos Después a cada círculo Lo que voy a hacer Es dibujarle esta letra V Por así decirlo Uniéndola con el círculo Ya vieron Otra letra V Que toque o que choque Con el círculo Trazamos otra letra V De nuevo se una con el círculo Trazamos estas pequeñas líneas Y otra letra V Pero ahora más chueca Y remarcamos con esta pequeña línea Uniendo cada uno de sus dedos O sus garras Remarcamos un poquito la forma Uniendo Y haremos lo mismo Con la pata del lado derecho Vamos a trazar cuatro círculos Y a cada uno de estos círculos Le vamos a agregar Esa letra V Chueca Trazamos la V Y unimos con esta pequeña línea Al otro círculo Después dibujamos otra V Unimos Otra V Y unimos con el círculo Y la última V Y unimos con el círculo Después trazamos esta pequeña línea Remarcando el contorno De nuestro triángulo Con las esquinas redondeadas Y dibujamos otras líneas Hacia la parte de arriba Para terminar de dibujar su pata En el caso de la pata trasera Vamos a hacer igual Lo mismito Dibujamos los círculos Le agregamos la pequeña V Y remarcamos una sección Del círculo Que habíamos trazado Pequeña V Y trazamos O remarcamos La parte de abajo Del círculo En el último dedo La V Y trazamos O marcamos La parte de abajo Del círculo Vamos a trazar Su cola Dibujando esta otra letra V Aún más grande Surge a partir de aquí Y trazamos esa pequeña línea Hacia la izquierda Como si fuera un triángulo Muy delgado Si queremos dibujarle La lengua Lo que hacemos Son estas pequeñas líneas Hacia abajo Y en la parte final Lo que hacemos Es trazar Estas dos pequeñas puntas Voy a agregarle Estas pequeñas marcas En la lateral del cuerpo Por encima De la pata delantera Y de esta manera Tenemos el boceto De nuestro dragón Lo que sigue Es comenzar A limpiar la línea Con una goma Con mucha calma Y paciencia Una vez limpio Nuestro dibujo Lo que vamos a hacer Es comenzar a colorear El primer tono Que voy a agregar Es un color amarillo A todo el cuerpo En cualquier dirección Lo que cuenta Es comenzar Para rellenar Nuestro dibujo Con mucha paciencia Y cuidado No hay que salirnos Tanto de las líneas De nuestro boceto No importa Que queden huequitos En blanco Ahorita le vamos a agregar Más colores encima Ahora voy a tomar Un verde ocre Les recuerdo La gama de colores O tonos exactos Que utilice Van a estar En la caja De la descripción Y lo que voy a comenzar Y lo que voy a comenzar A hacer con este color Es agregar Líneas Voy a rellenar De nuevo Todo el dibujo Eso si En algunas zonas En donde quiero Que quede un poquito Más oscuro Voy a pasar Más veces El color Verde Por ejemplo En la cola La parte inferior De la cola Como si trazara Una línea A la mitad La parte de abajo Va a estar un poquito Más oscura Por eso es que paso Más veces El color verde Porque ahí va a haber Sombra En el caso De la pierna O de la pata Trasera Voy a rellenar O voy a oscurecer Todo lo que sería La pata Que se ve Al fondo O atrás Entonces le voy a agregar Un poquito De mayor fuerza O de más veces Este color verde Por ejemplo Ya vieron Aquí en la cola Como les había mencionado O en la pata En la parte de abajo Por eso es que Remarco fuerte Con el color verde Y lo mismo En esta zona De su pata Debajo De lo que podría parecer Una rodilla Le vamos a agregar Mayor intensidad En la parte de abajo Para darle sombra Lo mismo En esta zona En esta parte De su pata Como si Dividiéramos La pata Y la parte De abajo Va a quedar Un poquito Más oscura En comparación Con la parte De arriba Pero igual Le agrego El color verde A todo el cuerpo O a la mayoría Del cuerpo Vamos a trazar Esta pequeña Curva Y vamos a comenzar A colorear La parte De arriba Con suavidad Remarco Esta línea Que sería Más o menos El pliegue Que se forma Al flexionar O al mover La pierna De atrás Por eso es que Esta línea La marqué Más fuerte Lo mismo Con las otras líneas Que habíamos dibujado En el boceto Para ser un poquito Más fuerte O sea Remarco Duro Después Le agrego El mismo Color verde A los lados Para que Se vaya Degradando Continuamos Colocándole Este color Verde Relleno Este pequeño Triangulito En la parte De abajo Es parte De su cola Que como Está oculto Pues queda Muy oscuro Agregamos Con fuerza La parte De abajo De la cola Pues ahí Va a haber Sombra Imagínense Que la luz Viene De la parte Superior Del lado Izquierdo Entonces Todo lo que Este Debajo Va a tener Que quedar Un poquito Más oscuro Afilé Mi color Y voy a Continuar Agregándole Este verde En la Lateral Izquierda Agregó Estas Otras Pequeñas Líneas En la Lateral Izquierda Un poquito Fuerte Que parezca Que ahí Hay pliegues O hay Cierta Textura En su Cuerpo Oscurecemos La parte Inferior Del cuerpo De nuestro Dragón En el Mismo Color Verde Hasta Ahorita Únicamente Hemos Estado Utilizando Dos Colores El Amarillo Y Este Verde Agregó Estas Pequeñas Líneas Parte De su Cuerpo La Remarco Con Fuerza Y Ahorita Voy A Continuar Coloreando Con Este Mismo Color Verde Quiero Comenzar A Compartir Sus Dibujos Los Dibujos Que Hacen Del Canal Entonces Comiencen A Enviarme Mejores Dibujos O Los Dibujos Que Han Hecho A Las Redes Sociales Que Dejo En La Caja De La Descripción Voy a Estar Muy Emocionado Por Recibir Sus Dibujos Y Les Digo Los Voy A Comenzar A Publicar Aquí En Algunos De Los Videos Para Que Igual Estén Al Pendiente Nada Más De Continúo Agregándole Sombra En La Parte De Abajo Del Cuerpo En Esta Parte De Abajo De Su Cabeza Vamos A Agregar Estas Pequeñas Manchas Pequeños Trazos Un Poquito Más Oscuros Es Que Pareciera Que En Su Cuerpo Hay Muchos Pliegues Entonces Son Las Sombras Que Se Generarían Igual Vamos Agregando Un Poquito De Mayor Fuerza De 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 La Cabeza Hacemos Esta Otra Línea Un Poquito Más Fuerte Con El Mismo Verde O Mismo 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 Continúa agregándole este color verde para ir oscureciendo algunas zonas en su cuerpo. Con esta parte de abajo del cuello, estos pliegues que se van formando, vamos dibujando estas pequeñas formas triangulares o pepitas para ir generando estas sombras, estas partes más oscuras, pero eso sí, dejen también algunos huequitos que se vean en colores más claros, por lo regular juntito de los espacios o de las líneas que trazaron con mayor intensidad. Oscurecemos esta lateral izquierda en el cuerpo de nuestro dragón de Komodo. Continuamos trazando y oscureciendo poco a poco, ahora la lateral igual les digo la lateral de nuestro dragón de Komodo. Hacemos estos pequeños trazos un poquito más fuertes en esta lateral. En su brazo vamos a trazar esta pequeña línea del lado izquierdo o esta línea del lado izquierdo. Vamos a comenzar a oscurecer o agregarle un poquito de mayor fuerza en la parte central de lo que sería su pata, al centro. Continuamos oscureciendo un poquito la pata que tiene en esta parte delantera. Continuamos agregando color poco a poco en su lateral derecha de esa pata. En la parte de abajo vamos a hacer igual estas líneas, estos pliegues. Continuamos agregándole el verde. Ya vieron en esta parte de su pata delantera, vamos a oscurecer un poquito más esta zona. Ahorita los trazos que continuamos haciendo son un poco porosos, no es el color tan saturado. Dejamos estos huequitos para que se note o se alcance a ver el color de abajo. La parte de abajo de este brazo le agregamos mayor oscuridad, pues va a haber un poco de sombra de este lado. Eso sí, dejando ese pequeño huequito más claro en la parte de abajo. Entonces continuamos agregándole oscuridad en esta parte de su brazo. Es un proceso que va poco a poco, no se desesperen. Igual si gustan pueden dejar en pausa el video, descansar un poquito y después continuar. Continuamos agregándole oscuridad al brazo, a la pata delantera de nuestro dragón. Poco a poco, por eso es que me tardo, porque lo que hago es pasar varias veces el mismo color con una intensidad moderada. No le hago tan fuerte. En mi caso, si ustedes tienen otro método, lo pueden colorear de la manera que quieran. Y ya que esté terminado su dibujo, pues me lo envían para que lo publique en próximos videos. Les recuerdo, el contacto está en la caja de la descripción para que ahí me envíen su dibujito. Con el nombre, con el autor, quien fue el que hizo ese dibujo. Obscurecemos la parte de abajo en la pata. Obscurecemos igual a esta lateral derecha en la pata o cada una de sus garras. Lo mismo en la pata trasera, vamos a remarcar la parte de abajo en la pata. Y en el caso de la otra pata, la que está más de nuestro lado derecho, igual le vamos a agregar este color verde. Comienzo agregándolo en la lateral izquierda de esta pata derecha. Son pequeñas líneas en diagonal hacia la derecha. Y vamos a hacer lo mismo que con las otras patas. Voy a remarcar la parte de abajo de cada una de sus garras. Obscurecemos la mayoría de esta pata, más en la parte central. Ahorita le estoy agregando con fuerza el color verde en la parte inferior de su cuerpo. En la parte lateral de la cara, del lado, de la cabeza, perdón, del lado izquierdo. Afilo el color y lo que voy a hacer es trazar esta pequeña línea curva debajo del ojo. Voy a remarcar el ojo. Y agregarle un poquito de oscuridad en las esquinas. En la superior y en la inferior. Después voy a hacer este pequeño trazo en la parte de arriba. Y lo voy a rellenar después con suavidad. Utilizando este mismo color verde. Poco a poco le vamos agregando esta textura, este tono en la parte de abajo del lado izquierdo. Agregamos esta pequeña línea curva. Ocurecemos la lateral, les digo, del lado izquierdo. Después al centro vamos a dibujar esta pequeña línea. Más hacia la derecha. Continuamos hacia la derecha. Ahora agregamos esta pequeña línea. Remarcamos o oscurecemos la lateral del lado derecho. Esa pequeña protuberancia que habíamos dibujado. Agregamos esta otra pequeña línea. Es algo parecido a lo que está dibujado del lado izquierdo. Pero ahora del lado derecho. El centro de su cabeza lo oscurecemos un poquito con el tono verde. En este caso estoy utilizando el color de manera horizontal. Haciendo trazos horizontales sobre la cabeza. Oscurecemos la lateral izquierda en su cabeza. Remarco esta línea. Sería la abertura de su boca. Oscurecemos un poquito la parte de abajo. Les digo, vamos a agregarle este tono verde en la lateral izquierda. Hago, en este caso, pequeños trazos circulares. Se van juntando que están muy pegaditos. Remarcamos la abertura en la boca de nuestro dragón. Oscurecemos sus fosas nasales o estos pequeños círculos que habíamos dibujado también. Oscurezco con el mismo verde en la parte de abajo de su hocico, de su boca. Agregamos esta pequeña línea en la parte de arriba de la nariz. Continuamos con este pequeño trazo hacia la nariz, desde el ojo hacia abajo. Después esta pequeña línea curva debajo de la nariz. Y rellenamos o trazamos con un poquito de mayor oscuridad al centro. Continuamos agregándole verde en la lateral izquierda, en su cabeza. Por poco continuamos agregándole este color, un poquito más oscuro. Al centro, igual de su cara, de su cabeza, le agregamos esta pequeña línea. Estos pequeños trazos. Y oscurecemos encima de su boca. Con mucha suavidad. Hacemos este otro delineado en la lateral derecha, debajo de la nariz. Pequeños trazos, esta pequeña sombra. Pasamos esta pequeña línea a la mitad de su cara, por así decirlo. Después hacemos estos pequeños trazos. Verticales, perdón, horizontales. Ahora voy a tomar un color negro y lo que voy a hacer es comenzar a oscurecer algunas zonas. Les decía, la parte de abajo de su cola va a ir más oscura. Por eso es que le voy a agregar el color negro con suavidad. Primero con suavidad, poco a poco, para oscurecer estas zonas. En el caso de la punta de sus uñas, sí le vamos a agregar con fuerza el negro. Dejando estos pequeños huequitos en blanco, para que parezca que ahí hay brillos. Y volvemos a hacer lo mismo con la otra uña. Remarcamos y dejamos ese pequeño huequito para que parezca que ahí hay una luz que golpea. Y repetimos este proceso con todas y cada una de sus uñas. Oscurecemos la parte de abajo. Agreguen este color negro con suavidad, poco a poco. En cada uno de sus pliegues también le voy a agregar el negro. Lo mismo aquí, en este pliegue lateral izquierdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Repito o repetimos el mismo proceso que hicimos con las garritas de la pata de atrás. Delineamos todo el contorno. Le dejamos este huequito, en este caso del lado izquierdo. La parte de abajo de su cuerpo también le vamos a agregar negro. Suavemente, ya vieron. Por eso lo paso repetidas ocasiones. Para que poco a poco se vaya combinando con los otros colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También en estos pliegues, en su patita delantera, los remarcamos suavemente con el negro. Agregamos mayor profundidad a algunas de estas líneas que van a simular su musculatura. Entonces, trazamos suavemente y lo agrego alrededor para que se vaya combinando. Para que no quede completamente negro total, sino que se vaya degradando. Agrego este color negro en todo su brazo, en toda su pata. En este caso lo agrego como una red, hago trazos hacia la izquierda y hago trazos hacia la derecha, para que quede como una retícula. Continúo oscureciendo algunas partes en la cabeza, por ejemplo en la abertura de la boca, le agrego el negro con fuerza. En la parte de abajo, también un poquito de mayor intensidad. ¡Gracias! 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 Oscurezco o le agrego el color negro en la pata que tiene al lado derecho, igual haciendo lo mismo, dejando este huequito o este brillo en cada una de sus garras. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos Hay que continuar oscureciendo La lateral izquierda con el color negro Suavemente En algunas zonas le agregamos Más veces este color para que se vea Un poquito más oscuro Y poco a poco así le vamos dando volumen A nuestro dragón de Komodo En su ojo Vamos a delinear utilizando el negro Le vamos a agregar Pequeñas sombras en la parte de arriba Y en la parte de abajo de su párpado Poco a poco Después agregamos otra pequeña línea debajo Y otra pequeña línea igual curva Después al centro de su cabeza También le vamos a agregar este color Un poquito de oscuridad Fosa nasal En ambas fosas nasales Continuamos oscureciendo Continuando la lateral izquierda Agregamos esas pequeñas líneas Continuamos oscureciendo un poquito La lateral izquierda en su cabeza Haciendo estos pequeños trazos Hacia la derecha Son pequeñas líneas Pequeñas líneas Pequeñas líneas Pequeñas líneas Por eso deben de tener ahorita Bien afilado su color negro Oscurecemos la parte de abajo De su cabeza En el caso de su ojo Yo se lo voy a pintar de color rojo Entonces le agrego Entonces le agrego este tono En la lateral derecha Dejando ese pequeño huequito De brillo a la izquierda Después le agrego un poco de negro Y remarco con intensidad Utilizando el rojo Volví a utilizar el negro Para delinear un poquito El contorno de todo el ojo Ahora voy a tomar un color azul Lo que voy a hacer es comenzar a dibujar como puntitos Pequeños puntitos en la parte superior del ojo Pequeños puntitos a la mitad Pequeños puntitos en la lateral izquierda de la cabeza Y así poco a poco le vamos a ir agregando estos puntitos En las zonas en las que yo quiera También puedo utilizar este color azul Para cambiarle un poquito el tono A la piel de nuestro dragón Jueguen con este color Agréguenlo De distintas formas En líneas En puntos Con suavidad Con un poco de fuerza Poco a poco le vamos a ir agregando este color Para que parezca que nuestro dragón de Komodo Tiene distintos tonos en su piel Por ejemplo aquí en esta parte central de su cabeza Le voy a agregar estos pequeños puntitos Con este mismo color azul Poco a poco En la parte de arriba de su cara O de su cabeza también Lo que sería el cuerpo Poco a poco Les digo Jueguen con este color Agréguenlo en la zona en la que ustedes quieran Por ejemplo En las partes en donde ya está un poco oscuro Pueden agregar los puntos un poquito más fuerte Para que se alcance a notar En el caso de la parte de abajo de su cuerpo Lo agrego Ahora como líneas Ya no tanto como puntos Agrego pequeños puntos En lo que sería la pata del lado derecho La pata delantera del lado derecho Por ejemplo en las zonas en donde hay luz Agrego pequeños puntos suavemente Y en las zonas en donde está más oscuro Agrego el mismo color O este color Pero con un poquito de mayor intensidad Más fuerza Les recuerdo que la gama de colores Está en la caja de la descripción En el caso de su brazo Lo agrego en esta pata delantera Lo que hago son círculos Un poquito más grandes Para ir generando Igual estas líneas Con el color azul Agrego igual el azul en su pata trasera En este caso hago pequeñas líneas Después le agrego pequeños puntos Un poquito más suave Para que apenas si se alcancen a notar La pata delantera delantera Continúo agregándole este color azul Les digo jueguen con este color Agreguenlo en las zonas en donde ustedes quieran Poco a poco Que parezca que no se nota mucho En las partes en donde está oscuro Si se alcanza a ver Entonces jueguen con los colores En este caso con este color azul Bien y de esta manera tenemos el primer dibujo del dragón de Komodo Ahorita lo que voy a hacer es agregarle su lengua Les recuerdo comiencen a enviarme sus dibujos Para compartirlos en los videos De hecho posterior al trazo anterior Tomé una pluma de gel y le comencé a agregar puntos Por eso es que se notan esas pequeñas marcas Esos pequeños puntitos blancos También si tienen una pluma de gel Le pueden agregar esos pequeños puntitos Para que parezca brillo En el caso de su cola Lo primero que hice Fue tomar la pluma Les digo de gel blanca Y rellenar toda esta zona En la parte de La boca Debajo de la abertura de su boca Para que tome un color más claro Y después lo que voy a hacer Es agregar un color rosado encima Ya no grabé esa parte Pero lo único que hice Les digo es agregar primero el blanco Y después un tono rosado Que es lo que estoy haciendo ahorita No lo agrego encima O en la parte de arriba Porque acabo de agregar la pluma Necesito esperar a que se seque Delineamos con el rosa Su lengua En la parte de abajo Una vez que seque En la parte de arriba Le vamos a agregar Este mismo color rosado En este caso Con un poquito de mayor fuerza Que se note más Después le voy a agregar Un poquito de verde Para hacerla un poquito Más oscura Su lengua Y un poquito de negro Después voy a volver A tomar el rosa Y voy a mezclar Estos colores Que acababa de agregar Pues tomo un poco de azul También lo agrego Encima de la lengua Y vuelvo a pasarle El rosa Para combinar Estos dos colores O todos los colores Más bien Bien Y de esta manera Tenemos el dragón de Komodo Este trazo fue a petición De Stephanie Silva Espero que lo hayas dibujado Que te haya gustado Recuerda compartir Este video Y tu dibujo En todas las redes sociales Para que todos dibujemos Muchas gracias Por haber visto el video Recuerden Suscribirse Darle me gusta Comentar Activar la campanita Para que se enteren Cada vez que subo video Enviarme sus dibujos Pero lo más importante De todo Es que todos los días Dibujes Lo que te haga feliz Gracias Y hasta la próxima